hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren se está haciendo costumbre en el canal que cada mutante que salga en una temporada del pvp pues ustedes quieren que el juegue con él que obviamente está bien porque es contenido es algo que pues obviamente debería de pasar no pero que en mi canal no era lo más frecuente de la vida chicos así que sí como habrán visto en el título en la miniatura y con lo que les acabo de decir hoy vamos a jugar nuevamente con el rey lulu es la recompensa actual en esta temporada del pvp y ojo al dato miren al dato un dato súper importante el rey lulu llegará mediante un experiment dentro de uno o dos meses aproximadamente así que ya saben el experiment de solo necros así que lo pueden obtener de una forma gratuita para aquellos que no se quieran esmerar en esta nueva temporada en el pvp y pueden pues ir por el orito o ver si de casualidad la otra temporada está fuerte y no preocuparse por el rey lulu así que un dato un dato no se ha confirmado a la fecha pero entre uno o dos meses estaría en experiment o puede ser menos incluso así que chicos rey lulu jugamos con él hace ocho meses ocho nueve meses cuando le aplicaron un cambio de balance le aumentaron la absorción de vida ahora el solito tiene 48% de absorción de vida casi la mitad le dieron unos pelitos de vida pero que el problema del mutante muy lento poca vida necesita más daño para el meta actual y bueno es negro ya saben cómo van en el meta van horrible así que vamos directamente al pvp aunque ojo no le demos mucha esperanza porque ya saben que el meta actual está un poquito cochinito no un poquito cochinito así que primer rival a pero lo superamos por demasiado evo ok ok como lo superamos por demasiado voy a llevar a alguien que será que esté bajito bainamoinen que es malísimo me voy a llevar al bainamoinen y una etiqueta por si las cosas se ponen horribles así que vamos a probar el rey lulu la pesadilla es por si tienes pero tiene bro pseudoblas y mod era obvio pero es que es que el meta es así mod que les puedo decir papus se us velocidad level 5 más así mod de debilitamiento que me voy a llevar al de velocidad aunque el de debilitamiento ya te digo yo que creo que nos va a humillar el solito sí efectivamente esto esto es batalla perdida ojo bueno se tanquea misteriosamente ok pero ok 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 puede que haya esperanza puede que haya esperanza así que pero estamos debilitados no más pro me debilitó 56 mil efe batalla perdida bueno como les dije rey lulu bastante lento el meta es imposible y esto que éste y a este rival le sacamos 400 niveles de evo total pero ojito nos podemos llegar a salvar si la absorción de vida hace lo suyo no ok tienes que caer zeus es que bro es que el asimo de debilitamiento no tiene ningún sentido bro ningún sentido demasiado ok nada y nos triplica turnos o sea no importa si no tiene velocidad nos saca 88 mil turnos así que humillados contra un asimo de debilitamiento gracias 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 mundo y ok otro rival que guau que defensa tendrá chicos oh my god no me lo creo que pueda defensa que defensa pueda tener no importa saben que prefiero combatirlo con esto que tiene full mítico que es más counter directo prefiero esto prefiero esto así que ok el rival parece tener herederos con archivista no entonces una llama sensei esto por aquí y me voy a llevar el heredero de absorción más que todo para que no sean tan protagonistas los herederos y ese tipo de cosas pobre pobre rey lulu o sea está perdidísimo en este combate perdidísimo ok vamos a llevarnos al aratomis porque porque quiero que ataque el rey lulu creo que es capaz de aguantar creo que es capaz de aguantar el doble múltiple o sea nada ya no aguanta cae de un individual verdad madre mía y eso que tiene doble orbe de vida pero bueno chicos no esperemos mucho de los a de verdad quiero tratar de relucirlo al máximo posible pero más muy mala suerte con los combos del rival ok one shot allí ok no pinta muy bien el combate no pinta muy bien pero tampoco vamos a perder así que si me lo permiten velocidad por cuatro porque nos va a tomar dos turnos bajar nuestra archivista y no va a triplicar ok saca crítico gracias gracias así que ahora se viene el doble turno pero otro pro y ahora sí tenemos el g y menos mal trajimos el heredero aunque pensaba traerme el aratomis de escudo que podía ser el mismo trabajo solamente que era más seguro pero más lento ok 10 puntos gracias siempre necesito de unos 10 puntos chicos de verdad nos el juego no sabe que otra defensa colocar ok aquí tenemos alguien humilde ojito 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 galácticos en su defensa pero tiene un cyber un mítico un negro y lo demás en doble galáctico ya va indica flechita al sable no verdad o estoy ciego bueno según lo que yo estoy viendo si no es porque es de noche este debería tener un asteroide pesadilla asimov así que si tiene ese combo ok con rey lulu deberíamos de ganar sin problemas así que ok sería así así y el rey lulu y una etiqueta para su asimo porque el borrasca va a debilitar y si su asimo llega a atacar pues vamos a estar en problemas así que porfa que o perfecto tiene ese combo muy bien que queremos hacer que solamente quede el rey lulu contra el asteroide como que mucha ventaja no para para el rey lulu que es negro mucha ventaja así que ok individualito por aquí etiqueta poco del gran darwin y ok otra vez el rol de debilitamiento por aquí para que la pesadilla huy de pasar doble fortalecido el rey lulu o sea que el golpecito que se viene cuidadito el golpecito que se viene bastante fuerte ok múltiple madre mía pero al borrasca como le cuesta no tres turnos para bajarse una pesadilla que locura que locura ok voy a hacer múltiples quiero que sobreviva lo máximo posible el asteroide porque quiero que bros que cuantos turnos para que ataca el rey lulu madre mía madre mía y ok es one shot por fin casi 300.000 de daño doble fortalecido obviamente la absorción de vida en ese momento hubiera sido de que de 130 y pico mil pues si quedamos en uno contra uno y nos llevamos 100 puntos lex así que ok próximo rival no supera por un pelito de evo negro mítico sable ok aquí una llama sensei solito debería hacer el trabajo será que me llevo la llama sensei de escudo y si tiene aratomis ok entonces me llevo al proyecto 3v3 por si las dudas y al compa rey lulu y la etiqueta siempre de seguridad papus de seguridad pesadilla gloober ok no me esperaba eso me esperaba más que todo un heredero combinado con pesadilla y y otra cosita en realidad no me puse a identificar muy bien la tabla pero ok 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 no sé en qué tantos problemas estemos creo que no estamos el problema el problema voy a hacer múltiple me voy a llevar al urgen mano porque te vas a llevar el urgen si tienes la ventaja total bueno la gaso del juego es para que ataque el rey lulu porque obviamente el urgen ya te digo yo que es el menor de los problemas porque aquí se va el proyecto 3v3 que no había necesidad ok madre mía es que el rey lulu de aquí a que tú atacas de aquí a que tú atacas madre mía pasan 80 años pasan 80 años manu ármalo con velocidad no tiene sentido armarlo con velocidad no tiene ningún sentido así que ok doble fortalecido triple debilitado 95.000 de debilitamiento tócatelas pero igual nos da el daño perfecto 160.000 también hubiera gustado la acción pero calculen casi la mitad 48 por ciento de absorción ok y otro y bueno por si no lo saben estamos ganando es más que todo contra los combos más raros del videojuego ok este papu parece tener un combo de veloces vamos a llevar pesadilla no creo que tenga seus creo que es pesadilla doble galáctico doble sable entonces vamos a llevar eso vamos a llevar rino tauro y rey bueno reino tauro no pero rey lulu papá 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 vamos a emparejar un poquito las cosas porque estamos a la parte evo ok su pesadilla nos gana en turno hace múltiple eso es bueno porque tenemos rino tauro en campo el problema nuevamente urgen madre mía urgen casi no se ve así se ve urgen pero pero es que urgen le da one shot a mí ok esto por acá bueno chicos al siguiente turno me voy a llevar a su urgen con la etiqueta porque porque ya saben chicos la prioridad del vídeo es ver al mutante aunque ustedes ya deberían de saber lo malo que es rey lulu deberían de saberlo pero yo se los recalco un vídeo porque ustedes me sólo solicitan y obviamente yo como creador de contenido y por cierto si se preguntan por qué se detiene tanto el videojuego no no soy yo es ya saben la última actualización trajo los peores problemas de la vida al videojuego los peor los peores problemas de optimización aunque eso también ustedes lo saben así que ok perfecto el ejemplo contra un galáctico y no no sale crítico 500 mil madre mía bro quería ese uno versus uno que dudar que durará un turno más vaya lástima vaya lástima papus pero son 10 puntos no mi amor otra vez asimov y bueno ok creo que hemos quedado en un pequeño bucle citó efectivamente efectivamente quedamos en un pequeño bucle citó bueno vamos a intentarlo no iba a decir vamos a intentarlo con triplas y mod pero no tiene ningún tipo de sentido así que bueno chicos espero les haya gustado este vídeo exclusivo jugando con el rey lulu sinceramente como he dicho jugamos con él hace unos ocho meses cuando le hicieron el cambio de balances pero claro en ese momento pues no servía obviamente a lo mejor uno contra uno contra asteroides es perfecto con ese buff de la absorción de vida que tiene o imagínense ponerle un orbe de absorción que se curaría ya casi un 70% lo cual es una locura pero el problema es su velocidad con su poca vida incluso miren la vida que tiene 284 con dos orbes de vida y para un mutante lento y negro ya te digo yo que necesita por lo menos el doble de vida para poder funcionar decentemente decentemente porque luego queda el daño cortito y hay que potenciar lo conforta obligatoria mente pero eso es todo lo que les quería decir chicos rey lulu obviamente un mutante totalmente descartable porque tampoco por bingo es su fuerte o sea tiene unas líneas aparte de difíciles tampoco son muy muy buenas ardas en recompensas así que ya saben amigos no olviden dejar ese poderoso la y porque me he vuelto a maxear el rey lulu para que tuvieran este vídeo también los invito a suscribirse activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos de futuros mutantes que salgan en el videojuego o estén disponible en cada temporada del pvp gracias por el apoyo y ahora sí sin más nada que decir pues vayamos rapidito a los saludos y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios de un vídeo anterior y es para el papu y siempre activo de tiago fragoso mega saludo para un nuevo miembro del canal el papu de sebastián hernández para ti por supuesto reyes trujillo mega saludo para la poderosa miembro del canal sofía martínez para ti para el grande de a gusto mega saludo para daniel chávez miembro del canal segundo mesazo por acá para ti que no se me olvida claro que sí jose y por último pero no el menos importante mega super poderoso saludo para él pues grandioso activo y miembro del canal brian galarza así que como he dicho chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo que se hayan entretenido que es la prioridad es lo principal y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye chau 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 chau